Ya yo sé, ya yo sé lo que voy a hacer Ahora el tú, ahora el tú, ahora el tú no le toca a usted Ok, ya yo sé, ya yo sé lo que voy a hacer Ahora el tú, ahora el tú, ahora el tú no le toca a usted Nos fuimos Viene, vamos a escuchar lo que te conviene En pichadera, señorito de media Y andas en malos pasos, oye amigo, frene Pa' que puedas volar y aquí no te quedes Ok, vamos a poner la fe en práctica Pero no te olvides, usa mucha táctica Pero no te olvides, usa mucha práctica Pero no te olvides, pero no te olvides Uno, dos, tres, wow Cuidado que te me vas a ir al lado Si tú quieres andalas y al lado Cuenten a Cristo de tu lado Ya yo sé, ya yo sé lo que voy a hacer Ahora el tú, ahora el tú, ahora el tú no le toca a usted Ok, ya yo sé, ya yo sé lo que voy a hacer Ahora el tú, ahora el tú, ahora el tú no le toca a usted Lo vivimos Si tú quieres verte, Cristo Lo que tienes que hacer es búscate, Cristo Entrega tu alma y él te deja visto Él te sana, te cuida, te guarda y todo Somos soldados El enemigo lo ve y se derrite como mantecado Que se quede en su perdero como pan potado Estamos disfrutando, aburreciendo el pecado Uno, dos, tres, wow Cuidado que te me vas a ir al lado Si tú quieres andalas y cala'o Cuenten a Cristo de tu lado Uno, dos, tres, wow Cuidado que te me vas a ir al lado Si tú quieres andalas y cala'o Cuenten a Cristo de tu lado Ya yo sé, ya yo sé lo que voy a hacer Ahora el tú, ahora el tú, ahora el tú no le toca a usted Ok Ya yo sé, ya yo sé lo que voy a hacer Ahora el tú, ahora el tú, ahora el tú no le toca a usted Lo vivimos Oye, este es AB, pa' F101 Yeah you know, yeah you know, ja ja Yeah you know, yeah you know, yeah